de los recuerdos del ayer, de ese cuadro provinciano que a la afición hizo delirar, diablo rojo de chiclín, tus recuerdos no morirán, porque siempre defendiste al departamento de la libertad. Sí, no está claro, solamente son puros proyectos comentarios, son proyectos comentarios que nos dejan nosotros también un poquito a medio en incertidumbre para poder juntar los fondos que se van a necesitar, si todos vemos, si se da la glía premier, los equipos que van a aparecer van a querer una subversa astronómica, no en cuestión económica, porque en cuestión de infraestructura estadio no tenemos ningún problema, nuestro problema es la parte económica. ...técnico, porque hay que pagar un seguro, hay que pagar un sinfín de protocolos también, las vacunas, todas esas cosas, por eso le digo que esto sería tan costoso, pero también hay otro proyecto que podrían invitar al equipo de Alfonso Huerta a la Liga 2, que también estamos haciendo algunas gestiones si no se diera la Liga Premier, por eso le digo, esto nos tiene a nosotros, nosotros no definimos las cosas, pero acá también queremos, ustedes saben que el Alfonso Huerta es el equipo emblemático de Chiclín, y creo que a todos los chiclinenses tenemos que unirnos para poder aportar un granito de arena, decimos cantidad con 5 o 10 soles que pueden dar los socios, que hasta ahorita no colaboran, pero los socios sé que van a colaborar, yo sé que si siguen dando, este club tiene para dar mucho más hasta llegar a la profesional. No, pero todavía oficialmente no se dice nada, no, solamente son proyectos, proyectos, que ya hay fechas que dan hasta creo ya un cronograma de fechas, pero todavía no hay nada para que, cómo va a ser la inscripción, cuánto va a costar la inscripción, cuánto va a ser la cuota, todas esas cosas, ¿no? Estamos esperando eso para poder definir ya la parte económica, la participación nuestra, ¿no? Y como digo, con todo el apoyo de todos los hinchas de Chiclín, distribuidos en el Perú y en el mundo, ¿no? Para que puedan, este equipo, recuperar el prestigio y recuperar su gloria que tuvo anteriormente. Muy bien, señor. Muchas gracias.